Ella es Mónica Y prácticamente lo tiene todo Estoy muy orgulloso de tu hija Excepto al amor de su vida Yo no sé por qué cuando están tristes las chamacas Comen tanto chocolate Pero está decidida a encontrarlo Ya estoy saliendo con alguien ¿Qué? ¿Con quién? ¿Por qué no me dijiste nada? Siempre y cuando no se interponga Soy Lalo, realmente me gustas Su exnovio, imaginario ¿Por qué te agarró la mano? ¿Ya te olvidaste tan pronto de mí? ¿No lo ves? ¿A quién? Qué loca No te quiero volver a ver Todavía me amas Mónica, de verdad no creo que por eso me sigues viendo ¡Cállate! Tenemos que presentarle un novio de verdad a esta mujer ¡Cuidado! ¿Qué te fijas, sojete? La creación de un chocolate que desaparezca las penas de amor ¡Esto no quiere medidas drásticas! Nuestro amor sabe a chocolate Un corazón de bombón que late Nuestro amor sabe a chocolate ¡Ay! Del escritor de Cansada de Besar Sapos Ya no te quiero volver a ver Y no es fácil olvidarte Por eso estoy con Alex Porque quiero amarlo tanto como te amé a ti Una historia donde descubrirás a qué sabe el amor Melate chocolate Próximamente ¡Gracias por ver!